Como sé que hay muchos camaradas esotéricos, hitlerianos, paganos en Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Europa que son latinos, no solo hay anglos, también hay anglos. A todos ellos, a los que son de corazón, a los que no se han rendido, a los que no han claudicado, que no son drogos ni apoyan el matrimonio de homosexuales, de lesbianas, que están con Gaddafi, que como yo quieren la extinción legal del Estado de Israel, Adolf Hitler, Sid Hael, desde el corazón del trópico. Frid Hael, Frid Hael, Frid Hael. Créanme lo que te bajaron a los videos más vistos en YouTube.